Buenos días amigos y amigas de Sin Mentiras, tengo una información importante que seguro que no van a ver en la CNN ni en ninguna de otras cadenas estas regulares, pero bueno Fox News si transmitió ayer que el señor James Comey, ex director del FBI, lo están investigando porque todos recuerdan cuando hace unas semanas atrás él estuvo en el congreso tratando de dañar la imagen pública del presidente diciendo de que el presidente lo había tratado de hacer interferir en las investigaciones, que él no se sentía seguro del presidente y muchas otras cosas que dijo, entre estas cosas que él dijo, él admitió haberle dado información a un amigo de él para que la mandara para el Washington Post, para el periódico porque él quería llevar a la luz pública estas cosas, que fue conversación privada con el presidente. Bueno pues resulta que el FBI está investigando, el FBI ahora con un nuevo director están investigando porque se piensa de que esto fue un acto completamente ilegal del ex director del FBI. ¿Por qué? Porque estas conversaciones fueron, le llaman conversaciones privilegiadas que surgen entre el jefe de departamentos y el presidente, no son informaciones para ser divulgadas. Pero bueno, la cosa es que este señor divulgó esta información después de haber sido despedido de su cargo como director del FBI, lo que sí hace que esto sea un delito muy grande porque ya él no tenía ningún derecho de tener esta información, por ejemplo en su casa, en su oficina privada. Esto es información que ya le pertenece al FBI y él no tenía ningún derecho de divulgar esta información. Entonces ahora resulta que de los cuatro memorándum que este señor le da a su amigo para que su amigo los ponga en el Washington Post para dañar la imagen del presidente o para que se inicie una investigación que fue lo que pasó a raíz de esto, resulta que, todavía no lo tengo confirmado, pero resulta que parece ser de que en estos memorándum había alguna que otra información de tipo secreta, o sea, información clasificada. So, manténganse al tanto porque si esto sucedió, el señor ex director del FBI va a tener que enfrentar cargos por, básicamente, por lo que él trató de ayudar a la señora Hillary Clinton por dibujar información clasificada, información secreta. Así es que los mantengo informados. Por otro lado, todavía la investigación de Lorena Lynch, todavía Susan Rice no ha testificado que es la señora que desenmascaró y están pensando de que fue la cómplice en todo el espionaje que se dice que se hizo en contra de Donald Trump y su gabinete en el proceso electoral y durante las elecciones. Así es que ahí nos vemos, nos mantengo informados. Gracias por sintonizar con Sin Mentiras. Buenos días.